Acuafer Videos, un aporte que le hacemos a la acuicultura y al cuidado del medio ambiente. No olvides de suscribirte, compartirlo y darle like para que cada día seamos más. Desde que la monarquía existe, los reyes y reinas siempre tuvieron mascotas, como sus compañeros fieles, entre toda una variedad de animales que los acompañaba. Los perros son y han sido los favoritos de la realeza y muchos fueron inmortalizados con sus famosos dueños en retratos y pinturas. En este video te contaremos cuáles han sido las mascotas más amadas por los reyes. Número 1. Los reyes de Inglaterra. Para todos era conocido el amor que la reina Isabel II profesaba por sus perros de raza Corgis. Este es un perro pequeño pero robusto, con una cara que recuerda a la del zorro, su pelaje liso de longitud media, de color rojo, arena, canela o negro y marrón. Estos perros adultos alcanzan una longitud de los 25 a los 30 centímetros y los machos pesan unos 10 a 12 kilos. El rey Carlos y su esposa Camila tienen dos perritas, Lubell y Bette. Y el príncipe Guillermo y su esposa son dueños de una Cocker Spinell llamada Orla. Uno de los mayores interrogantes que se plantearon en las redes sociales en el mundo fue cuando se conoció el fallecimiento de la reina Isabel II. ¿Qué ocurriría con todos sus animales? Es sabido que la monarca era una gran fanática de los animales y que no solo tenía perros y caballos, sino en su castillo también poseía animales exóticos. Todos ellos pasarán a manos del rey Carlos. El nuevo monarca también deberá cuidar 32.000 cisnes del río Támesis, los cuales son censados todos los años, ballenas de fines y peces esturiones. Número 2. Los reyes de España. La familia real española es conocida por su amor a los animales, entre los que se destaca una mascota Jean, un labrador negro que se convirtió en el protagonista de esta familia. Sorprendentemente la existencia del labrador Jean era desconocida por el público en general, pues es primera vez que se le ve junto a los reyes. Sin embargo, se sabe que esta no es la primera mascota que se pasea por los espacios del palacio de la zarzuela, pues a la princesa Leonor se le enseguió hace 8 años una cachorrita de labrador marrón, por cumplir con su comunión. Número 3. Los reyes de Holanda. Para nadie es un secreto que los reyes holandeses y sus hijas son grandes aficionados a las mascotas y sobre todo a los canes. Son dueños de dos labradores llamados Skipper y Nala, que aparecen a menudo junto a ellos. Pero ahora hay un nuevo perro Royal en el palacio para competir en el cariño con esos dos grandes grandulones en el corazón de Maxima. Se trata de un pequeñín llamado Mambo, al que ya se ha presentado oficialmente en las cuentas oficiales de la casa real. La familia real de Japón se ha convertido en una de las favoritas del público. Naurito ascendió al trono como nuevo emperador, pues la simpatía y el carisma de sus miembros se han ganado un buen número de adeptos. Sin embargo, hay un integrante de la corona japonesa que sin duda se ha robado por completo el corazón de más de una persona. Es un perro llamado Yuri, adoptado que aceptó la familia real de Japón. Que es un perro mestizo, que son animales que han nacido como el resultado del cruce espontáneo de dos razas puras. Este fue adoptado por Neurito, su esposa e hijos.